Justin Bieber podría haber luchado en Summerslam 2014. El ex guionista de WWE dijo que Justin tuvo interés en luchar en el evento más grande del verano, el año pasado. El plan era que Justin formase equipo junto a John Cena y Big Show para enfrentarse a la familia Wyatt. Este combate hubiese sido el main event de Summerslam, pero finalmente la negociación con Justin no llegó a concretarse. ¿Qué opinan? ¿Creen que en algún momento Justin se enfrenta a alguien en Westlemania o Summerslam? Hulk Hogan fue entrevistado y dijo que en el pasado rechazó una oferta del mundo de las artes marciales mixtas. Hogan declaró que ese deporte es muy violento y que los árbitros deberían parar algunos combates cuando los chicos golpean más de la cuenta. Hogan aprovechó para decir que en el pasado, aproximadamente hace 20 años, rechazó una oferta de UFC. Luego de esto, uno de los fundadores de UFC respondió a las afirmaciones de Hulk Hogan en Twitter. Que Hulk Hogan fue consultado para pelear en UFC es absolutamente falso. En el debut de Sami Zayn, dije que la lesión fue parte del show, pero al parecer estaba equivocado, así cuando me equivoco en todos los jodidos pay-per-view. Sami Zayn sufrió una lesión en el hombro pero, a pesar del dolor, quiso terminar el combate. La WWE confirmó que Sami Zayn se someterá a resonancia magnética para determinar la extensión y naturaleza de la lesión. Sheamus fue entrevistado en el podcast de Chris Jericho. Esto fue lo que dijo. No tengo ningún problema con Shelton Benjamin, es un gran atleta. Pero cada vez que nos sentábamos a hablar me llamaba novato. No sé por qué. Siempre fui bueno con él y quería hacer un buen feudo. En TLC, luego de haber derrotado a John Cena, estaba sentado con el campeonato y me decía a mí mismo, ¿Quién es el novato ahora, compañero? En mi primera coronación como campeón de la WWE a pocos meses de mi debut en Raw, había mucha gente en backstage que no estaba contenta con la movida, yo caminaba por los bastidores y parecía una ciudad fantasma, había mucha gente molesta. Fue brillante. Bueno al parecer la gente no estaba muy contenta con Sheamus, y con toda razón carajo. Le regalaron el título muy temprano, no sé si es porque era amigo de Triple H o era otro chupamedia de Vince. Bueno señores aquí están los ganadores de la eliminación de ayer. Por fin ganó la lucha de Kurt Angle versus Shawn Michael. Ahora pueden escoger qué lucha quieren ver primero, en la descripción y en la caja de comentarios tendrán el enlace para que puedan elegir. El día jueves se cierran los votos y el sábado empezamos a subir las luchas cada día.